Vamos a ir dando la bienvenida y ahí mientras tanto se van incorporando. Yo voy a comenzar dándole los muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan este martes. En esto lo que hemos querido hacer es una semana de la mujer para conmemorar no solo el Día Internacional de la Mujer, sino que una semana en que quiero enviarles un saludo muy afectuoso a todas esas mujeres que hoy día nos acompañan. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la igualdad de género y como organización que estamos dedicadas a impulsar la Agenda 2030, estamos muy comprometidos en promover acciones, espacios que nos ayuden a lo que hemos llamado emparejar la cancha. Más aún luego de un año en que la pandemia ha hecho retroceder en al menos una década la brecha entre hombres y mujeres. Y Chile ha sido uno de los países más afectados en esta brecha. Y es por eso que ayer comenzamos nuestra sesión o nuestro ciclo, digamos, de exitosas es tiempo de igualdad. Este es un ciclo que queremos profundizar, que vamos a conversar con cinco mujeres que lideran distintos ámbitos y que cumplen distintos roles, que son muy preponderantes y esenciales en sus entornos y que han sabido abrirse paso en una sociedad que todavía tiene mucho que avanzar en materia de equidad. Hoy sin duda las reglas del juego han cambiado y frente a las diversas crisis en las que estamos inmersos, digamos, quedó claro que debemos modificar la estructura en la que hemos venido operando, apuntando a una sociedad más amplia, más integral, más inclusiva. Pero solas el camino es lento y ha sido lento y de eso vamos a conversar también, Maribel. La equidad de género necesitamos que sea una realidad y para eso se requiere impulsar con mucho más fuerza y convicción un cambio cultural, que es lo más difícil a veces de poder movilizar. Hoy en Exitosas vamos a conversar sobre mujer y publicidad, marketing, donde abordaremos los obstáculos, los desafíos y sin duda también los aceleradores que la publicidad empuja en la creación de estereotipos de género, su responsabilidad en la construcción de la identidad de las niñas, adolescentes y mujeres y el rol que se nos asigna en distintos entornos. En nuestro país y el mundo, sin duda, hemos perpetuado una presión social casi tácita, un tanto silenciosa, que afecta a las mujeres en diversas aristas. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Nacional La Rebelión del Cuerpo, a más de 10.000 mujeres, el 91% de ellas asegura que la publicidad impacta en la construcción de su identidad, mientras que el 90% cree que la imagen física afecta en la satisfacción de su vida y el 86% ha dejado de realizar actividades por cómo se siente con su cuerpo. Miren qué potente, o sea, cifras enormes de cómo la publicidad puede afectar positivamente o negativamente, finalmente, la satisfacción de vida de las mujeres. Estas cifras demuestran que el mensaje y la forma en que las marcas eligen comunicar si impacta a niñas y mujeres, si impacta a niñas y mujeres, y ayuda también a perpetuar o derribar estereotipos de género acerca del ideal, de cómo se debería hacer, cómo se debería actuar, cómo nos deberíamos ver las mujeres. Por otro lado, un estudio del 2020 de la Universidad de Barcelona señala que la presencia de mujeres creativas en puestos de dirección aún está muy lejos de alcanzar la igualdad de género. Solo un 20% de mujeres están en departamentos creativos. Cifra que se reduce si el puesto a ocupar es de dirección, donde solo un 14% ejerce ese rol. O de dirección general, que ahí es el 1%. O sea, mucho, mucho por hacer. Para profundizar todos estos temas, quisiera recibir a nuestra próxima invitada. Ella es una gran amiga, una tremenda líder. Maribel Vidal es vicepresidenta de Planificación Estratégica de Macan Erikson World War Tile. Presidenta de Women Leadership Council de Macan Work Group de América Latina y Caribe. Es licenciada en publicidad de la Universidad del Pacífico y licenciada también en comportamiento del consumidor. Es graduada en liderazgo y estrategia del programa de Leadership Development Program de la Universidad de Colombia. Coach en ontología, lenguaje y comunicación persuasiva. Y socia fundadora también de la Corporación Red de Mujeres de Alta Dirección, Redman. Así que, muy bienvenida Maribel. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa de generar este espacio de conversación. Así que yo, con gusto de poder compartir cómo la industria publicitaria y de las comunicaciones de marketing pueden ayudar en este proceso que tú dices de acelerar la equidad de género, porque es claramente una tarea de todos y que tiene que ser vista con mucha urgencia. Así es. Sí, es una tarea efectivamente donde todos tenemos mucho que aportar. Mira, le quiero recordar para esta conversación a los asistentes que nos pueden hacer sus preguntas por el chat y que al final las vamos a compartir ahí para que Maribel nos las pueda responder. Así que, yendo a materia, quería preguntarte, Maribel, a tu juicio. ¿Cómo crees que la publicidad, el marketing y las comunicaciones han realmente perpetuado los estereotipos de género? A ver, yo creo que es importante tomar en consideración de que, por un lado, la publicidad se nutre de lo que está pasando, ¿no? Se nutre de la sociedad y gran parte de los esfuerzos consisten en hacer estudios, entender qué es lo que le interesa a las personas, poder entender cuáles son sus motivaciones, etc. Y en ese sentido, la publicidad, si uno mira históricamente, a través de los años, en distintos momentos, ha abarcado y tomado ciertas causas dependiendo de aquellas cosas que son importantes. No sé, recordarán ustedes los años 70, finales de los 60, en donde la Guerra Fría era un tema importante y cómo muchas marcas, como por ejemplo Coca-Cola, que hizo su famosa campaña Quiero enseñarle al mundo a cantar en la cima de una colina, que el mensaje era un mensaje de paz para llamar la atención de las grandes potencias, decir, oye, no apreten el botón rojo porque vamos a desaparecer todos, que en ese entonces se podía pensar de que por qué una marca tendría que estar haciendo una declaración, digamos, incluso casi política frente a un tema a nivel global. Y así hay una serie de cambios sociales en donde la publicidad, que es el lenguaje con el que hablan las marcas, que en realidad son las marcas, ¿no? Las que tienen postura. Y yo creo que en el caso de los temas de género, es un tema que ya se ha venido conversando hace ya varias décadas, en donde hay algunas marcas que claramente están mucho más avanzadas que otras, ustedes probablemente en alguna parte del inconsciente colectivo están en campañas como L'Oreal, por ejemplo, que en los años 80 es una campaña que fue súper revolucionaria cuando la modelo salía diciendo porque yo me lo merezco, que eso era una declaración que hasta el día de hoy como parte de la cultura popular, pero que son acciones que algunas marcas se atreven a tomar posición frente a algunos temas, después, bueno, más adelante en el tiempo tenemos a Dab, que es capaz de desafiar la belleza y habla de la belleza natural, recogiendo la belleza y la postura de cada una de las mujeres, independiente de su edad, de cómo se vea, etc. Entonces, yo creo que efectivamente las marcas que hablan a través de la publicidad, ese es como el lenguaje que principalmente ve las marcas, tienen la posibilidad de tomar posiciones frente a ciertos temas y yo creo que el tema de género, el tema de equidad de género, el tema de la diversidad y la inclusión, hoy en día es un tema muy importante en donde efectivamente se pueden hacer grandes contribuciones. ¿Cuál diría yo que es la diferencia de lo que puede haber sido antes ahora? Que hoy en día las audiencias tienen acceso a manifestarse de manera muy rápida, por lo tanto, cuando las audiencias ven algo que no les gusta, rápidamente pueden expresar al respecto, y eso obviamente ayuda a las marcas a tener mucha más sensibilidad. Si bien es cierto, las marcas siempre han hecho estudios para saber qué es lo que les gusta a sus audiencias, pero obviamente, a veces, los cambios sociales van más rápido, por lo tanto, es importante, por un lado, que las personas se expresen, y por otro lado, las marcas están muy atentas para escuchar y entender realmente qué es lo que aporta y qué es lo que no aporta. Perdona Maribel, qué interesante lo que dices, porque uno podría pensar que es la publicidad desde la nada que quiere instaurar un estereotipo, y la verdad que la publicidad se hace cargo previamente de los estudios, parte donde tú también has desarrollado mucho, mucho tu carrera, haciendo investigación para luego hacer esta comunicación de la marca. Entonces, entender ahí esa relación es importante, porque uno podría culpar, decir, mira, es que esta marca me está comunicando algo, pero, ¿el huevo o la gallina? ¿Verdad? Sí, yo creo que ahí hay un punto, yo creo que son las dos cosas, es como un círculo que puede ser virtuoso o no, a mí me gusta pensar que es virtuoso, es decir, las marcas, como digo, a través de la publicidad y los que trabajamos en publicidad nos nutrimos de lo que ocurre en la sociedad, y en la medida que uno esté más preparado para tener una escucha más sensible y estar mucho más al ritmo de los cambios sociales, obviamente uno puede ayudar a las marcas a ser significativas en la vida de las personas, ¿no? Eso es un poco lo que todo publicista quiere hacer, es ayudar a las marcas con las que trabaja a que sean de verdad significativas y un aporte en la vida de sus audiencias, ¿no? Ahora, obviamente que cuando yo reflejo la realidad, lo que estoy haciendo, lo que está haciendo la marca a través de la publicidad es amplificar una realidad y por lo tanto las personas que miran eso dicen, ah, pareciera que esto es lo normal y por lo tanto yo, si estoy en esa lógica, digo estoy bien, pero si por ese motivo no me refleja, yo digo, pucha, parece que no estoy bien. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de las marcas de poder tratar de reflejar modelos que de alguna manera representen toda la diversidad de las audiencias, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, se me viene a la cabeza un ejemplo que fue una intervención que uso una empresa del mercado de capitales, State Street Global Advisor en Nueva York, que quiso hacer un punto respecto de que las empresas en cuyos directorios habían mujeres, vale decir, había una sana complementariedad entre talentos masculinos y femeninos, las acciones valían más. Y armó un paquete accionario que lo llamó EVA, o EVA en inglés, y quiso decir, ojo, mandar un mensaje, decir, oye, esto de la equidad de género y de llevar mujeres desarrolladas profesionalmente a las altas direcciones, no es un tema solamente de derechos humanos, ¿no? No es un tema solamente de una reivindicación histórica de poder darle igualdad de condiciones a las mujeres, es un tema económico. Yo creo que ahí hay un punto importantísimo. Nosotros tenemos que entender la equidad de género como una clave fundamental de la sostenibilidad de los negocios. O sea, que existan mujeres trabajando en las empresas en condiciones de equidad, en el amplio sentido de la palabra, es bueno para la sostenibilidad del negocio y, en consecuencia, también para la sociedad en la que opera, ¿no? Y esta empresa, el State Street Global Advisor, lo que hizo fue, para llamar la atención sobre eso, es decir, ojo, cuando tú tienes mujeres en la alta dirección y en los directorios, la acción es más alta que la que no lo tiene, hicieron esa famosa intervención de poner la niña sin miedo, Fred, desafiando al toro, famoso toro de Wall Street, ¿ya? Y que fue una manera de decir, ojo, ¿no? No se crean que esto de incorporar mujeres en las empresas es algo que es bonito de hacer y que es algo, no es solamente una transformación cultural que tenemos que hacer, sino que se trata de algo fundamental para el desarrollo económico y la sostenibilidad de los negocios. Entonces, yo creo que ahí hay una, que a mí me gusta pensar que es una relación virtuosa entre la publicidad, ayudando a las marcas a reflejar la realidad, que inspire, y al mismo tiempo, las personas retroalimentando y diciendo, sí, me hace sentido. Y, obviamente, la cosa es muy simple, las personas tienden a favorecer y elegir aquellas marcas que le están diciendo cosas que son significativas, ¿no? En ese punto, Maribel, qué importante, porque fíjate que creo que ha habido una disociación a veces entre, en la organización, las personas que están dedicadas a la sostenibilidad o a promover una sostenibilidad en el core del negocio y las personas de marketing, que no lograban entender que, finalmente, la sostenibilidad es una manera de hacer el negocio y, por lo tanto, es fundamental comunicarlo así, y que las empresas hoy día juegan un rol fundamental en la sociedad. Y, por lo tanto, lo que comunican no solo construye marcas, sino que aporta realmente a la sociedad. Entonces, esto que tú nos cuentas, bueno, es una luz, o sea, es una mirada de aquellas marcas que han podido migrar y lo están entendiendo, a nuestro parecer, adecuadamente. ¿Cuál crees tú, sin embargo, que son las principales pendientes que tiene la industria de la publicidad en cuanto a este rol de concientizar sobre la importancia de la equidad? ¿Cuáles son esos pendientes que tú ves que todavía existen? Yo creo que, o sea, me gustaría decir que más que pendientes son tareas, desafíos en desarrollo, porque muchas de las cosas son cosas que ya la industria ha tomado conciencia. Yo diría que una de las principales desafíos, y que, insisto, hay conciencia a nivel de industria, y que es un tema que ACHAP, que es la Asociación Chilena de Agencia de Publicidad, lo tiene en su plan estratégico, y también muchas empresas como la que yo trabajo, Macan World Group, también lo tiene desde hace ya varios años como parte de su prioridad, es incorporar más talento femenino en los equipos creativos. Históricamente, por razones que no, es casi motivo de otro estudio, históricamente a nivel planetario, porque no es esto una cosa que ocurre en Chile o en Latinoamérica, en el mundo entero ha habido una baja representatividad de mujeres en las áreas creativas. Bueno, que ha pasado también en otras áreas creativas como el cine también, y aparentemente hay como una asociación de que el mundo creativo pareciera ser un mundo como que naturalmente se le da más a los hombres, cosa que obviamente sabemos que no es así. Entonces, ahí hay un importante desafío que es cómo llevar más talento femenino a los equipos creativos y hacer que se desarrollen profesionalmente de manera que alcancen las posiciones de liderazgo. Tú mencionabas las cifras y esas cifras que mencionaste son correctas, estamos en deuda. Ahora, para que eso ocurra, tienen que, esto hay que mirarlo como un ecosistema, porque yo he estudiado el fenómeno de por qué no llegan tanto talento femenino a las áreas creativas. Uno tendría que pensar que es porque las mujeres naturalmente no se decantan por lo creativo, pero yo que tengo experiencia de haber, en docencia, de muchísimos años, y me ha tocado trabajar con muchas universidades, en las escuelas de publicidad, en los primeros años se ve que las chiquillas tienen tanto interés como los hombres para desempeñarse en la área creativa. Pero hay distintas cosas que en el camino van, de alguna manera, haciendo que busquen otras opciones. Hay una serie de mitos respecto de lo que significa trabajar en el mundo creativo, especialmente en las agencias de publicidad, que de alguna manera inhibe a las mujeres que dicen chuta, yo no me veo en ese mundo tan masculino, tan como bohemio, que no es así. Entonces hay una serie de barreras, de mitos que tenemos que derribar desde la universidad, y además también crear estrategias que permitan poner a las mujeres en contacto con role model. Canes, el Festival de Canes de Cine Publicitario, tiene hace algún tiempo atrás un programa que se llama Seed Beat, o sea, es un lugar donde se pone, que se vean a las mujeres para que puedan lograr su máximo potencial. A mí me ha tocado ser mentora en ese programa, y con mujeres poderosísimas del mundo de la creatividad de todas partes del mundo, y me ha permitido constatar de que lo que nos pasa en Chile pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en Australia, pasa en Europa, etc. Pero sí es interesante que esos programas lo que hacen entonces es mostrar un camino, y poner talentosas mujeres del área creativa en contacto con mujeres que tenemos un poco más de años y experiencia, por lo mismo de los años en la industria, que de alguna manera son capaces de hacerles un espejo, de mostrarles un espejito y decirles, tienes todas las condiciones, lo puedes hacer increíble, etc. Entonces yo diría que esa es uno de los desafíos más importantes que tenemos, y el otro desafío, que de alguna manera se parece, pero es distinto porque debe ser gestionado de otra manera, es ser capaces de llevar más mujeres también a la alta dirección de las empresas que trabajan en publicidad. Y eso también, de nuevo, es una estrategia. O sea, yo entiendo que hay un componente de transformación cultural, sin lugar a duda, pero si nosotros, insisto, no ponemos la incorporación de talento femenino como parte fundamental de la estrategia de las compañías, no va a pasar. Porque nosotros, esto es lo mismo que tú decías de la sostenibilidad. Si uno nos pone a mirar el sostenible al centro de la estrategia, y para mí el incorporar talento femenino es parte del pilar de la sostenibilidad. Entonces es una estrategia que tiene que ser gestionada, que tiene que tener incentivos, que tiene que estar alineada con la manera que se evalúan a los directorios y a los gerentes, etc. Y fíjate que... Es bastante sistémico. Sí, sí. Y claro, ayer también cuando hablábamos, conversábamos con María Isabel, decíamos que qué difícil cuando las decisiones o la creatividad está en manos de hombres, pero le están hablando a mujeres. Entonces es como nada sin nosotros, porque si van a hablar de nosotros, bueno, que nosotros también podamos ser quienes diseñen esos temas de creatividad. Y a veces hay también un mito de que como las mujeres son ordenadas, ellas tienen que estar en la parte de ejecutividad de cuentas. Y como los hombres son más desordenados, son más creativos, son puros, como dices tú, puros mitos que en la medida que se vayan rompiendo. Y lo otro que... Sí, perdón. Pero fíjate que algo muy interesante de lo que acabas de decir, lo que yo he visto en primera línea, cuando se incorpora más talento femenino a los equipos creativos, no solamente se logra, digamos, mayor profundidad sobre temas que pueden ser eminentemente femeninos, ¿no? O de que uno sea capaz de ver industrias como, no sé, la industria financiera, que históricamente fue una industria más masculina, tratar de decir, oye, mujeres también se interesan y todo. Pero también las mujeres aportan a problemas masculinos. Y aquí les quiero contar una campaña que todos seguramente conocen, que es la última campaña de Axel. Esa campaña fue... La creadora de esa campaña es una directora creativa argentina, talentosísima, que se llama Laura Visco, que yo he tenido la oportunidad de conocerla y compartir con ella en distintos paneles, una mujer joven, talentosa directora creativa. Y ella, junto con su equipo, principalmente de mujeres, fueron las que descubrieron un poderoso insight, que era el hecho de que cuando ellos buscaban la referencia en Google, se dieron cuenta que había muchos hombres que hacían preguntas del tipo, ¿está bien que a mí me gusten los gatos? ¿Está bien que yo no necesariamente me guste el fútbol? O sea, preguntas que eran como diciendo, oye, yo estaré bien porque yo no soy tan macho, no estoy lleno de pelos, qué sé yo, no sé qué. Y a partir de ese insight, ellas hicieron una campaña maravillosa, dirigida a los hombres, que los libera de los estereotipos de los masculinos atávicos. Entonces, cuando uno incorpora, tiene un sano equilibrio en complementariedad de género, los equipos en general, y en particular en los creativos, es bueno para todos, porque estás incorporando dos miradas, ya sea por razones culturales, o razones de cómo las mujeres vemos el mundo, que te permiten ver el problema en su total completitud, por lo tanto, puedes resolverlo mejor. O sea, no solamente beneficia a las mujeres. Sí, no, absolutamente. Oye, qué interesante, Maribel, que nos vayas contando casos como concretos, de ejemplo, porque todo eso nosotros lo hemos visto, pero conocemos lo que va detrás de todo eso, así que es súper interesante. Volviendo, mira, tú mencionaste recién el mentoring, el mentor, el ser mentor. Qué importante, porque está demostrado que eso es uno de los recursos más valiosos para que otros de verdad puedan avanzar. Y eso se ha dado mucho en el mundo de las mujeres. Yo sé que tú has sido mentora, yo también lo he sido, y lo podemos comprobar. Pero, y con esa experiencia, ¿dónde crees tú que están los mayores obstaculizadores para avanzar en temas de diversidad, igualdad de género en las empresas? A ver, yo vuelvo al punto, y disculpen si parezco disco rayado, pero yo creo que, si me preguntas a mí, una de las principales obstáculos es no entender que la incorporación de talento femenino en las empresas es un valor, ¿ya? Y que uno tiene, entonces, que ser capaz de generar las condiciones para que eso ocurra. Y yo ahí creo, yo soy bastante pragmática para algunas cosas, y yo siempre digo a los líderes, si tú tienes la oportunidad de escoger a los mejores del 100%, ¿por qué te vas a limitar a escoger a los mejores del 50%? ¿Ya? Porque convengamos en que las mujeres se desarrollan bastante a la par que los hombres, estamos eso sí hablando, de un grupo de mujeres que tienen la posibilidad de ir a la universidad, probablemente un grupo con más privilegios, y obviamente uno sabe que cuando uno nace en la vida con privilegios tiene también más obligaciones y tiene mucho más, debería tener mucho más compromiso para ayudar a otros y otras a avanzar, ¿no? Entonces, como aquí estamos hablando del tema de la alta dirección, las mujeres tienen incluso, hay estudios que demuestran que incluso tienen hasta más años de educación universitaria que los hombres, por lo tanto, no es un problema de demanda, ¿ya? No es un problema, o sea, la oferta está, ¿ya? No es un problema de oferta, es la demanda la que no se ha dado cuenta de que puede elegir a los mejores del 100% y no a los mejores de la mitad. Entonces, ahí yo creo que la primera cosa es, hay un obstáculo en entender eso, ¿no? Que el generar condiciones amables en términos de equidad de género no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a los hombres, beneficia a la compañía en su conjunto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hacer políticas de buen equilibrio entre vida profesional y vida personal, eso no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a los hombres también, y así una serie de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un primer obstáculo que es de verdad entender que este tema no es un tema solo de recursos humanos, sino que es un tema estratégico de la compañía, ¿no? Y por otro lado, también entender, y eso lo sabemos todos los que estamos constantemente enfrentados en nuestros respectivos lugares de trabajo, que los problemas que la sociedad nos presenta son cada vez más complejos y necesitan ser resueltos más rápido. Y por lo tanto, no es lo mismo que cuando yo analizo el problema desde un grupo con cierta homogeneidad intelectual, de género y de experiencias de vida, que cuando ese mismo problema yo lo analizo desde distintos ángulos, que es un poco el ejemplo que te contaba de la campaña de AXE, que fue un INSA descubierto por una mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que entender de que los desafíos que nos plantean los tiempos actuales y las urgencias necesitan que estén sentados en la mesa los mejores que te puedan estar y que tengan además experiencias y conocimientos, habilidades diferentes, complementarias, para poder rápidamente identificar cuál es el problema que hay que resolver y hacer un plan para avanzar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es cómo se ha traspasado cada vez más decir, mira, es un tema de que hay género, pero también es un tema de cómo yo gestiono la diversidad y la inclusión como un valor. Entonces, yo creo que ahí, cuando... Y hay otra cosa que yo creo que también entorpece, y es, se ha discutido mucho sobre si existe o no existe una correlación entre mujeres participando en posiciones de liderazgo en las compañías y resultados financieros. Y hay estudios que, yo he visto muchos estudios, y el que claramente como que la conclusión más amable a la que se ha llegado es decir, no hay prueba ni que lo afirme ni que lo rechace. No obstante, no obstante, y esto es súper importante, hay muchos estudios, McKinsey tiene varios estudios, Deloy tiene varios estudios, que sí demuestran que cuando nosotros tenemos una buena complementaridad, una sana complementaridad de género, cuando hay de verdad una diversidad e inclusión gestionada, aumenta el engagement de los colaboradores con la compañía, se retiene talento, hay menos rotación, aumenta la capacidad de innovar y de creatividad, se logran mejores resultados de acuerdo a los objetivos, por lo tanto, al final, si uno suma todo eso, eso es, en el botonline, hay una correlación entre el éxito de la compañía y esa mirada diversa, porque convengamos también de que hoy en día una empresa no es solamente evaluada por su resultado financiero, una empresa también es evaluada por su resultado en cuanto aporta en la sociedad y en cuanto en su impacto en lo medioambiental. Entonces, si nosotros miramos los resultados de esa manera holística, sin lugar a dudas, tener equipos diversos e inclusivos y asegurarnos que las mujeres estén en posiciones que le corresponda por mérito, va a ser puro ganar-ganar. Sí, exacto. Fíjate que ahí, bueno, hay los desafíos que tienen que ver con todo lo que tú señalabas y bajarlos en acciones concretas. Unido, por supuesto, a un tema de la sociedad también. Tenemos que avanzar en políticas públicas y un tema cultural que, bueno, que como hablábamos al principio, son más lentos de mover. Pero te quiero llevar a tu camino personal, porque tú has tenido un camino personal que yo siento muy exitoso y te has desarrollado en una industria siendo un gran referente. O sea, tengo muchos gerentes generales que te consideran así. Lo tengo que hablar con Maribel Vidal. Siendo un mundo a veces quizás hostil para las mujeres en el sentido de que es un mundo muy competitivo. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido para ti ese camino personal? Mira, si yo miro hacia atrás, la verdad que yo creo que son muchas más las cosas positivas, los avances que las cosas negativas. Por supuesto que siempre la vida es una mezcla de cosas. Yo tengo una personalidad que en realidad lo malo se me olvida rápido y como que conservo lo bueno. Pero yo diría que deben haber habido varias cosas que para mí fueron, si yo las miro en retrospectiva, fueron positivas. Primero el hecho de que yo nací en provincia, yo nací en Iquique y por lo tanto yo venía de una realidad en donde yo no tenía conciencia de que habían colegios de cierta clase y no, porque todos íbamos a los mismos colegios. En donde, si bien es cierto, yo tenía conciencia de que mi familia era una familia de clase media que tenía muchas cosas positivas y muchas oportunidades, pero también yo sabía de que habían otras personas que vivían en la misma ciudad, que tenían otras condiciones, a lo mejor menos beneficios, pero vivíamos todos juntos en una comunidad. Por lo tanto, cuando yo llegué a estudiar a Santiago con 17 años recién cumplidos, yo venía en la más pura inocencia de que el mundo era así, ¿no? Una gran comunidad en donde todos compartíamos, en donde no había grandes diferencias. Que probablemente me funcionó a favor, porque como no sabía, no me autolimitaba a decir, ah, no, pero es que yo no puedo hacer esto, lo otro, yo creo que esa fue una cosa muy importante de que yo llegué con esa inocencia o ignorancia respecto de que el mundo fuera de Iquique era distinto. La segunda cosa que para mí yo creo que fue súper, súper importante es que en mi primer año, como tú sabes, el primer año, como yo venía de provincia, y no me sentía como para vivir sola, yo decidí, junto con mis papás, que yo en mi primer año lo iba a pasar en un pensionado de chiquillas universitarias que venían de otras partes de Chile, en donde tuve el privilegio de conocerte. Y esa experiencia para mí fue muy importante, porque éramos, te recuerdas que éramos 70 chiquillas, más o menos de la misma edad, que veníamos desde Arica a Punta Arenas, literalmente, que estudiábamos carreras muy distintas, y a mí esa experiencia, ese año de vivir en comunidad con 70 mujeres tan distintas, yo para mí esa es una de las experiencias que yo valoro profundamente, que para mí es muy importante, porque había algunas que llevaban un año, dos años antes, entonces uno le podía preguntar, ¿qué microtomo? No sé, ¿cómo lo hago? ¿Cómo estudio? Yo me acuerdo que varias de ustedes me enseñaron a estudiar, pero ¿por qué rescato esta historia? Porque mirando hacia atrás, eso me ha hecho pensar, por ejemplo, cuán importante es para las mujeres avanzar juntas, ¿no? Yo, o sea, para mí, cuando a mí alguien me dice, no, porque las mujeres compiten entre sí, no es mi experiencia, o sea, yo, todos los recuerdos que tengo de compañeras más grandes que yo, que yo las miraba, las copiaba, etcétera, y para mí el primer aprendizaje es decir, cuán importante es que uno vaya junta con otras, con otros también, porque a las altas cumbres uno no llega solo, ¿no? Nadie llega solo a las altas cumbres, y uno tiene que ir con otros, ¿no? Y yo creo que también la otra cosa que para mí fue, fue, digamos, una cosa positiva, es que yo empecé muy tempranamente a trabajar en una empresa como en la que estoy, en la que llevo casi 30 años, en Macan World Group, que es una empresa que probablemente, porque tiene más de 100 años, hay varias cosas que van un poquito como adelantado en ciertos temas, ¿no? Y, por ejemplo, es una compañía en la cual le dan mucho valor a la capacitación de las personas, por lo tanto, siempre hay oportunidades que si uno quiere las toma, hay siempre desafío, han avanzado bastante bien en términos de dar oportunidades a las mujeres, a lo mejor no tan rápido como nos habría gustado, pero sí con esa conciencia, digamos, de que uno tiene que capacitar a los colaboradores, darle oportunidades, etcétera. Y yo diría, y aquí, súper honestamente, yo no tomé conciencia de que a lo mejor había sido víctima de discriminación positiva o negativa hasta como los 40 años, que fue cuando yo empecé a entender qué es lo que significaba aquella género, qué significaba mujeres en posiciones de alta dirección. Ahí fue como la primera vez que yo miré y dije, parece que podría haber sido distinto, ¿no? Parece que yo debería haber sido a lo mejor más agresiva, ¿no? Entonces, yo siempre digo a las mujeres más jóvenes, a mí me encantaría haber sabido a los 25 lo que sea ahora, ¿no? Es claro. Porque habría hecho las cosas distintas. No sé si las habría hecho mejor, pero distintas las habría hecho. Por lo tanto, cada vez que yo tengo oportunidad, yo transmito mi aprendizaje porque a mí me tomó tiempo de repente refuncionar y decir, yo pensaba que esto estaba bien, pero parece que no tanto. Pero bueno, ya pasó, ya no voy a llorar sobre la izquierda más, pero voy a aprender hacia el futuro, ¿no? Qué buena. Oye, Maribel, Maribel, tú eres presidenta del Women Leadership Council de Macán, de América Latina y el Caribe. ¿Qué te motivó? Eso que nos estás comentando, ¿qué te motivó a involucrarte específicamente en temas de género? Mira, el tema de género es un tema que yo vengo como estudiando y cada vez más desde que yo te diría como el dos mil, no sé, doce, trece, con un grupo de mujeres que compañeras de vida, de profesional, que después fuimos las treinta y dos socias fundadoras de Redmart, empezamos a hablar de este tema, ¿no? Porque Redmart, oficialmente, la corporación se fundó en diciembre del dos mil quince, pero las fundadoras veníamos conversando de esto por lo menos tres años antes, ¿ya? Nos veníamos juzgando, veníamos viendo estudios, veníamos hablando del tema, y la reflexión en ese entonces era, a nosotras nos unía y nos une el querer transformar la sociedad en la que estamos y nosotros pensábamos que la transformación la teníamos que hacer desde los lugares en los que estábamos, desde las organizaciones públicas, privadas, las organizaciones civiles en las que trabajábamos, o sea, si queremos hacer la revolución y transformar el mundo, lo queremos hacer desde la organización, ¿no? Desde aquí. Y ahí nos dimos cuenta que era muy importante poder participar en las tomas de decisiones, ¿no? Y ahí estudiamos el tema. Entonces, yo te diría que por lo menos dos mil tres o dos mil catorce, incluso antes, es un tema que veníamos estudiando y que a propósito de eso, esos conocimientos yo los llevé dentro de la compañía y un grupo de mujeres en posición ya con más seniority de distintos países de la región, porque Macan World Group es una agencia que tiene oficinas en distintas partes del mundo y en la región tiene prácticamente todos los países de Latinoamérica y conversamos al respecto, ¿no? Es como, oye, mira, nosotros, todas estas reflexiones que estamos haciendo, la necesidad de llevar más mujeres a las áreas creativas, etcétera. Y nosotros lo que hicimos fue armar una reflexión en donde poníamos la necesidad de más mujeres en desarrollo profesional dentro de la compañía como parte de nuestra diferenciación y nuestra fortaleza para ser mejores profesionales y poder ayudar mejor a nuestras marcas. Y nosotros se lo propusimos a nuestro presidente, Fernando Fachole, presidente de Macan World Group Latinoamérica y Caribe, y fue muy interesante porque él dijo, mira, yo no había pensado en esto, no estaba dentro de mi tema, pero ahora que ustedes me lo demuestran, o sea, es tan obvio que no sé cómo que no nos vimos antes. Claro. O sea, de repente pasa eso, ¿no? Yo creo que también esto es una demostración de que cuando las compañías tienen espacios de verdadera comunidad y espacios donde las personas se sienten libres de poder aportar, nosotros sentimos que había que aportar y fuimos y dijimos, oye, creemos que esto lo tenemos que hacer, o sea, no esperábamos a que viniera el presidente a decir, no, nosotros dijimos, mira, este es nuestro aporte. Mira qué interesante eso que dices tú, Maribel, perdona que te interrumpa, pero ahí hay un elemento que es fundamental, es la proactividad, no ser víctima, sino que estar ahí de a proponer, a proponer temas también en las organizaciones, atreverse. Tal cual, y yo creo que eso tiene mucho que ver con las culturas organizacionales, yo me imagino que hay culturas como la que yo tengo el privilegio de trabajar, en que tiene una cultura que anima a la gente a ser proactivo y a generar proyectos, ¿no? Y fue lo que pasó, o sea, llegamos nosotros con nuestra reflexión, nuestro presidente dijo, esto me parece que está muy bueno, y en la próxima reunión que hubo de líderes, nosotros tenemos cada, todos los años tenemos una reunión de los, no sé, 120 líderes de la región, él nos pidió que nosotros hiciéramos esta propuesta estratégica. Y que fue obviamente súper recibida muy bien por todos y a partir de eso entonces nuestro presidente regional dijo, bueno, para que esto de verdad avance en una estrategia, vamos a formar el Consejo Mujeres Líderes que está formado por mujeres en distintos niveles de seniority de Macan World Group en la región, de distintas áreas, de distintas empresas de la compañía, y nosotros entonces lo que hicimos este consejo fue diseñar una estrategia, una estrategia que tiene tres pilares, una que habla sobre el talento, vale decir, todo aquello que yo hago para desarrollar talento en términos de cómo entrenarnos en sesgos inconscientes, cómo preparar talento en distintas áreas, cómo generar estrategias de mentoring interno, cómo generar capacitación en distintas áreas. Después tenemos el pilar que tiene que ver con productos, porque en la medida que nosotros tenemos un talento bien preparado que ha trabajado sobre los sesgos inconscientes, que ha aprendido sobre los estereotipos y cómo no perpetuar estereotipos, obviamente se supone que nuestro producto va a ser de mejor calidad, vamos a poder ayudar a nuestras marcas a ser significativas. Y el tercer pilar que es el que tiene que ver con la reputación y con la alianza con otros, porque la verdad que nosotros, ya lo que sabíamos que teníamos el propósito, pero que nos faltaba mucho para aprender. Entonces nosotros dijimos, aquí nos tenemos que aliar con los que saben más que nosotros. Y en ese sentido, nuestra participación en Acción Empresas desde el inicio, para nosotros, claramente ustedes han sido uno de nuestros socios más importantes, porque nosotros nos ha permitido participar en las mesas de diversidad e inclusión, en las mesas de temas de género, etcétera. Y por lo tanto, esa pilar que tiene que ver con hacer alianzas con otros, estar con otros que saben más que uno, eso es muy valioso. Y obviamente, en el paso del tiempo, que nosotros ya hemos aprendido algunas cosas, también ponen nuestros conocimientos al servicio de los demás. O sea, en ese sentido, nosotros somos unos convencidos del que el conocimiento es uno de los pocos bienes que cuando se comparte se expande. Bien, qué buena. Nosotros creemos mucho en eso y por eso nos gusta participar en mesas, en talleres, nos gusta participar en programas de mentoring porque creemos que en la medida que llevamos lo que hemos aprendido hacia afuera y al mismo tiempo traemos hacia adentro lo que otros han desarrollado antes, avanzamos más rápido. Y el consejo de mujeres libres es la verdad que cada día ha ido fortaleciéndose, cada día participan mujeres más jóvenes, las mujeres más jóvenes nos han desafiado porque... Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Algunos resultados de eso, qué interesante saber, qué resultados han tenido. Mira, una de las cosas importantes es que hemos logrado como uno de los focos nuestros, como comentaba antes, era el llevar talentos femeninos a la área creativa, hemos puesto especial foco en hacer, en preparar talentos femeninos creativos en la región para que avancen, ¿no? Entonces, ahí ha habido un trabajo muy interesante de prepararlas para que ellas postulen a estos programas que yo decía del Festival de Cane, mucho trabajo para que se sientan seguras, ¿no? Estos programas de Cane son en inglés, entonces hay que transmitir, decir, oye, es súper importante que ustedes sepan hablar inglés, ayudarlas, practicar, hacer role playing, etcétera, ayudarlas a que ellas se sientan cómodas, orgullosas de su trabajo, etcétera. Hemos hecho también mucho intercambio entre nosotras de, por ejemplo, mostrar los talentos de los distintos países, compartir ese talento, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una managing director en Panamá, ¿no? Que es una tremenda profesional, en donde entonces nosotros hacemos espacio en donde la entrevistamos, ¿no? Para que otras mujeres de la región digan, mira, aquí hay una mujer joven que tiene además cuatro hijos y un matrimonio que funciona, digamos, en una alianza de partnership muy virtuoso, que además es gerente general de una oficina muy importante, ¿no? O poner a la manager en directo de Macana Argentina, ¿no? También un talento joven, mostrar y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus temores? Y eso ha sido muy interesante porque cuando las mujeres vemos a otras más grandes, más jóvenes, de distintas áreas que lo han logrado, eso es súper inspirador. Porque si hay algo que mueve mucho y yo soy una convencida de eso, las narrativas personales, las historias personales mueven muchísimo. Así es. a mí me inspira, me encanta escuchar hablar a otra mujer, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue tú? Reconocerme, decir, pucha, yo también, también me pasara lo mismo, pero ella lo pudo hacer y yo creo que el Consejo de Mujeres Líderes a nosotros nos ha servido para crear una especie de comunidad, de sorority, como se dice en inglés, que es muy potente, muy potente. Fíjate que interesante lo que tú compartes porque otras personas que nos estén escuchando, otras mujeres de otras organizaciones, se pueden atrever a presentar una iniciativa como la que tú dices. Oye, respecto Maribel a la sociedad, como sociedad, ¿cuál crees tú que son los mayores avances? Y en qué quizás nos queda pendiente, pero ¿cuáles crees tú que han sido esos mayores avances? Sobre todo con la gente joven, ¿cómo ves que viene? Con las mujeres más jóvenes o con lo que tú también mencionabas, de una sociedad mucho más empoderada, con mucho más, hoy día se manifiesta frente a lo que le gusta y lo que no. ¿Qué valoras tú de esos avances? A ver, yo creo que nosotros hoy en día estamos, creo yo, mucho más conscientes de cosas que antes todavía estábamos en etapa de evaluación o de diagnóstico. Yo creo que si rescatamos las cosas positivas que hemos aprendido desde octubre del 2019 en adelante, estallido social y pandemia mediante, si uno mira las cosas que han pasado, yo creo que hay muchos datos positivos, ¿no? Hay, por ejemplo, cito el estudio hecho por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, ese estudio potentísimo que se llama Tenemos que hablar de Chile, ¿no? Que es un estudio que yo invito a quienes no lo hayan visto todavía que lo miren porque es una fuente de gran inspiración. A mí lo que me pasó cuando yo escuché los resultados de ese estudio es que el sentir de los chilenos o de las personas que viven en Chile respecto de nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro es muchísimo más coincidente de lo que uno cree si es que solamente se queda con las noticias que ve en los medios de comunicación, ¿ya? En una muestra robusta, 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 en tamaño, con diversidad de edad, grupos socioeconómicos, posturas políticas, personas de distintas partes de Chile, los seis temas principales en donde había gran acuerdo y que de alguna manera marcan una hoja de ruta para lo que tenemos que avanzar como país era de una coincidencia notable y por lo tanto para mí eso fue un signo de esperanza decir, mira, los chilenos, el sentido común de los chilenos y la mirada de país y la mirada de conjunto es mucho más positiva y esperanzadora de la que parecida si uno solamente insisto, se queda con lo que dicen los medios de comunicación. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es el profundo valor que los chilenos le otorgan a la diversidad, a la diversidad en el amplio sentido de la palabra y lo ven como un valor y además lo interesante es que dicen no es la diversidad de que tomemos todas las diversidades y llegamos a un promedio sino que es entender que existen distintas formas de vida, distintos grupos, distintas realidades, cada una válida y que yo puedo aprender de la otra en la medida que yo la conozco, o sea, entendiendo de que esta gran variedad de experiencias de vida nos hace más fuerte. Entonces yo creo que si nosotros realmente entendemos que eso es así, eso es una fuente de inspiración de gran valor, sin duda para las empresas y para todos aquellos que tienen que tomar decisiones. La otra cosa que yo he visto en este último tiempo al propósito de unos estudios que nosotros hacemos en Macán, en nuestro centro de información del consumidor que se llama Macán Truth Central o el centro de la verdad, por así decirlo, que busca los insights y todo, es de que en Chile y tenemos los datos globales, por lo tanto podemos comparar en muchísima mayor proporción que el promedio global, aproximadamente el 57% de los chilenos dice que una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que finalmente se puso la desigualdad sobre la mesa y dejó de ser una cosa teórica, de diagnóstico, técnica, para que realmente decir, mira, efectivamente existen desigualdades y desigualdad de nuevo, en el amplio sentido de la palabra, de género, de realidades de distintos niveles socioeconómicos, geográficos, no es lo mismo estar en un lugar de Chile que en otro, etcétera, y eso también a mí personalmente me parece un descubrimiento muy potente, porque creo que si nosotros realmente decimos efectivamente hagámonos cargo que somos un país donde hay diferencias, podemos empezar a tratar de resolverlas, y yo creo que la otra cosa que a mí me llama la atención de este tiempo que lo veo como un gran avance es que por lo que vivimos especialmente durante el tiempo del confinamiento fue que volvimos a recuperar ese sentido que es como bien parte de nuestra identidad nacional pero que medio lo perdimos de comunidad, de volver a valorar esto de oye, me tuve que hacer un grupo de whatsapp con mis vecinos del condominio en el que vivo hace 20 años y descubrí que había gente valiosísima y cosas por el estilo o también por ejemplo de recuperar esa conciencia de cuidar el barrio de los negocios de barrio y recuperar el valor de que yo conozco al señor que me vende el pan conozco al señor que me viene a vender las verduras y eso también es algo que los estudios que nosotros hemos hecho lo refleja bastante bien y por qué me parece positivo porque nosotros no podemos avanzar como país si no recomponemos el sentido de la comunidad de que al final esto se trata de diseñar un país en donde avancemos todos juntos y que se entienda de que hay algunos que tenemos la posibilidad de nacer en familias con más posibilidades y que eso también implica responsabilidades o sea para mí es de gran responsabilidad decir bueno por la edad que tengo por la experiencia de vida que he tenido por los lugares en los que tengo el privilegio de estar tengo también una responsabilidad de llevar ciertos temas de empujar ciertas cosas de repente de decir cosas incómodas porque es lo que corresponde o sea el que cada uno aporte la medida de sus posibilidades al avance entonces yo diría que ahí hay como tres cosas se me ocurren más pero yo creo que importante uno tiene que ver con el tema del valor a la diversidad el darnos cuenta que efectivamente tenemos desigualdades que tenemos que tratar de solucionar y el hecho de que como que le volvimos a tomar el gustito ser comunidad y que yo creo que esos tres elementos son fundamentales sobre todo por el momento en que estamos viendo donde estamos replanteándonos el país que queremos son conversaciones que tienen que estar sobre la mesa fundamentales fíjate que bueno como dicen toda crisis tiene su oportunidad y la gran oportunidad son aquellas que tú mencionas sobre todo que el vivir en comunidad también te recompone lo que significa la 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 manera en la que podemos hacer sociedad o sea es reconstruir confianza también así que muy importante esa confianza tengo un problema porque dejé de ver a la Maribel pero aquí estoy ah que bueno ya perdona fue solamente mi computador que bueno ya oye Maribel y sobre todo que ahora quiero hacer una pregunta si bien especial ¿cómo te gustaría hacer a ti recordar la industria de la publicidad? porque yo sé que te quedan muchos años pero ¿qué crees tú que han sido esos aportes? porque además tú has estado en campañas súper emblemáticas a lo largo de la vida digamos y seguramente lo estarás en las que vienen pero si tú pudieras decir tres elementos o algo así ¿qué te gustaría que dijeran de ti? wow qué pregunta Dios mío uy no no a ver tengo que ser súper súper honesta que las cosas que yo he hecho durante mi carrera mi vida digamos no solamente lo profesional no 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 ha sido por el afán de destacar especialmente o de o de que me recuerden de alguna manera ¿no? o sea yo he recibido algunos reconocimientos de mis colegas a lo largo de mi carrera profesional que he recibido con mucha gratitud y con mucha humildad y muchas veces con mucha sorpresa ¿no? porque a mí lo que me mueve es que las cosas pasen ¿no? a mí eso me mueve profundamente y probablemente una de las razones por la que finalmente escogí ser publicista y no antropóloga que era mi sueño de siempre pero que llegó un minuto en que tuve que decidir y me ganó el pensamiento pragmático fue porque con lo poco que yo sabía en ese entonces pero creo que no me equivoqué es que yo dije lo bueno que veo que tiene la publicidad que tiene un poco de esto de la antropología el estudio del hombre el aporte a la sociedad que a mí me motivaba mucho pero lo veo que tiene un componente que no tenía la antropología que yo podía ver los resultados rápidamente y que es una de las cosas bonitas que tiene la publicidad que uno plantea una estrategia y hace una campaña y uno al tiro sabe si le dio el palo al gato o le pago al tiro sabe entonces eso me parece muy interesante el hecho de reflexionar y tener pensamiento estratégico pero al mismo tiempo acción hacer que las cosas pasen entonces a mí me mueve mucho eso el resolver problemas el participar en resolver problemas y a partir de resolver de entender cuál es el problema que comunicacionalmente hay que resolver hacer una estrategia y que se vean resultados y poder medir y qué sé yo por lo tanto como que siempre mi centro de concentración ha estado en hacer proyectos y hacer proyectos con otros porque para mí es con otros o sea no podría ser de otra manera y por lo tanto yo siempre que me invitan a un proyecto siempre digo que sí porque me gusta ir con otros me gusta aprender y me gusta además involucrar a otros en proyectos a mí por ejemplo yo creo que yo tengo una que he descubierto con los años que es un superpoder que es de poner en un equipo personas diversas tengo esa capacidad de poner en un equipo gente que a lo mejor no habría estado pero que estando ahí es genial es muy positivo y eso eso me parece una cosa interesante ahora si tuviera que ahora pensar en cómo me gustaría que me recordaran me gustaría que me recordaran como una persona como optimista como una persona entusiasta como alguien que de alguna manera desafía desafía los 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 convencionalismos me gustaría pensar o sea me gustaría ser como como un referente o a lo mejor un modelo para especialmente para las generaciones más jóvenes como de no perder nunca el entusiasmo de en ese sentido yo creo que el mundo se puede cambiar para mejor lo creo firmemente y cada día veo distintos gestos en distintos lados donde yo lo veo por ejemplo yo tengo la posibilidad de participar en la comunidad de organizaciones solidarias hace mucho tiempo participo en el directorio ahí y cuando yo escuché hace algunos meses atrás a los directores ejecutivos cómo se las habían arreglado para sobrevivir en la pandemia ustedes se podrán imaginar lo difícil que fue para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con pobreza y exclusión las cosas que habían hecho yo decía uy aquí alguien debería estar escuchando y debería estar haciendo un libro porque aquí está la creatividad el emprendimiento la resiliencia en su máxima expresión y por qué digo este ejemplo porque yo creo que luces de esperanza hay en todos lados y uno tiene que saber saber mirarla y los que tenemos la posibilidad amplificarla para mostrarles a otros que es posible qué lindo mensaje positivo Maribel porque hoy día necesitamos mucho eso me acuerdo de hace tantos años esa de piensa positivo te acuerdas una campaña que en la que también participaste que fue muy potente para un momento en que necesitábamos este optimismo y hoy día también lo necesitamos con mucha fuerza y entonces quería hacerte esta última pregunta porque se nos van acabando los minutitos ¿qué es para ti el éxito? porque muchas veces decimos mujeres exitosas ¿qué es para ti ser exitosa? ¿qué ha sido para ti personalmente ese éxito? yo creo que para mí el éxito tiene que ver con levantarme todos los días con ganas de seguir haciendo lo que hago o sea yo creo que el día que yo me despierte en la mañana abro los ojos y que no me motive a hacer lo que estoy haciendo probablemente ese día va a tener que cambiar de rumbo eso para mí tiene que ver con éxito la otra cosa que tiene que ver para mi éxito tiene que ver con ver a mis equipos contentos a mí no hay nada que me marque más el camino que es cuando en el equipo de trabajo yo veo que las personas se desarrollan evolucionan incluso me alegro cuando se tienen que ir de la compañía porque han llegado a un nivel de desarrollo que a lo mejor no los podemos retener y que me ha pasado muchas veces muchas veces y me siento súper orgullosa de toda la gente con la que yo he trabajado que ahora está en otras posiciones y se ha desarrollado etcétera y yo creo que para mí el éxito también tiene que ver con el sentir de que desde donde yo estoy puedo hacer un aporte para que la sociedad cambie por eso que lo que yo te decía que para mí cuando nos sentamos a pensar en la creación de Redman fue motivado por el hecho de queremos cambiar la sociedad pero la queremos cambiar desde donde estamos desde adentro desde adentro hacerlo y eso a mí también me motiva y también para mí la palabra éxito o ser exitosa no es una palabra con la que me sienta tan cómoda pero sí porque no sé cómo se mide el éxito pero en términos objetivos pero sí puedo decir de que si ser exitosa significa tener ciertas posibilidades de incidir y de generar conversaciones para mí eso también va de la mano de mucha responsabilidad para tratar de hacer cambios tratar de hacer aportes aportes positivos de la sociedad muchas gracias Maribel bueno claramente desde todos los roles que juegas y especialmente en el mundo de la publicidad seguro vas a seguir ampliando esa mirada y ayudando a eliminar esos estereotipos y aportando a la igualdad de género por eso Maribel gracias por entregarnos esta experiencia además darnos tu visión en tantos ámbitos tus conocimientos pero sobre todo también todo ese lado humano rico y cálido que tienes así que muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros gracias a ti Marcela por la invitación me encantó la conversación muchas gracias y confío en que el resto de la semana también van a tener mujeres que van a poder aportar muchísimo así que no me voy a perder los próximos tres días que bueno sí por eso bueno a todos ustedes muchas gracias también por acompañarnos recuerden que los detalles de la primera sesión y de esta segunda la pueden encontrar en www.accionempresas.cl y mañana miércoles vamos a seguir con nuestras entrevistas y vamos a tener también a una tremenda líder a Roberta Valenca que es gerente general de Coca-Cola así que un beso grande Maribel muchos cariños a todos y todas las que nos acompañaron hoy día y nos vemos mañana gracias gracias Marcela muchas gracias muchas gracias adiós gracias